Más información www.mesmerism.info Hasta que te saques el de abajo y te amar que te he dicho el chismar no puedo crecer en el lugar Por lo tanto cuando vengoson de cierta en el primer bloque de cabecito Hay que subir un cuarto dalej No, 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 no 10 kilómetros 10 kilómetros seguir recta referencia a casas 10 kilómetros hay un bloque Seguimos recta 10 kilómetros ¿Tú, verdad? ¿Has puesto lluvia otra vez? ¿Has puesto? No sé cómo es posible ¿Los vientos? 360 metros No, no, rumbo... Rumbo 268, mirá No tenemos nada marcados, ¿correctos? A ver, 360 a la izquierda De hecho, yo seguía No sé qué Sí, Iván Si no es por ti, pero tú traslo de cuenta primero Venga 135 ¿Has reseteado? 151 grados Vamos a ver 135 ¿Y después de 135? Tiene que haber una deviación a la izquierda 1,255 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 No hay que vayan por allí Si se ha perdido, mira, no, está aquí en tierra Claro, vamos a ver, vamos a ver Fue el espacio cifre Cifre, abajo donde se va la mecánica Sí Siguiente Javi, Paco, tú mira si no sigues Si Mi 7.1 tendría que haber un carril aquí en México ¿Hacia dónde? No lo veo, a la vista de este Pero si compara un carril con la derecha ¿Y qué hago? Sigue recto Fácil, fácil No nos siguen, ¿eh? Sí Sí El que venía ahí, sí Bueno, ahí ya va Ya, todo rato Bueno, después ya hay... Sigue por el río Vale No sigue ¿Cuánto tiempo? 200 metros solo ¿Y luego? Sigue recto Bueno, supone que hay dirección a la izquierda No, pero no hay ninguna intercambio No, pero aquí hay ruedas No, pero aquí hay ruedas Están yendo Están yendo ¿Cuánto ha ido Rafa? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? 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 800 metros, nada más Lo mismo que aquí, la derecha Y tiene que haber una casa Derecha hacia casa Se dice que hay que ver a la derecha La derecha que hay que ver a la derecha ¿Verdad? ¿Verdad? 086, nada más Ahora 1.63 ¿Todo el metro? Sí, sí, todo el metro ¿Todo el metro? ¿Todo el metro? ¿Verdad? No, porque mira Ponía hacia acá Sí, ahora Un camino No, ahí hay un camino No, pero Ponía ¿Cuál era? Ponía esta casa ¿Verdad? ¿Pero la única casa que hay Son estáas? Sí ¿Y ahora ahí? Claro, ¿seguir por el medio de la casa? Por aquí Ah, ¿será por ahí? ¿Dónde va? No quiero ser un video ¡Mirad! ¡Yo me extraño! Todo lo que yo metí ahí En fin de campaña No te pegué ¿Verdad? Ahora, en un kilómetro Seguir pista principal hasta ... 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 De acuerdo El 460 a la izquierda La carrera de atrás El 1.86 La operación se me debería quedar a la izquierda A la izquierda En la izquierda, en la derecha En la siguiente, cuánto kilómetros? En el segundo, no nos traigamos bien, las coordenadas extrañamente representan por el que acabamos ya. ¿Hemos pasado el encuentro de seguridad número 1 o qué? ¿Qué es ese? Detrás de la telefonaria. ¿Qué vas? No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú vas siguiendo? Venga, no, no. No, porque vaya detrás no hay que seguirlo. No, no, por eso. Ya me di cuenta antes de que se viene equivocado. Por eso no hay que la veo, no. Más a tu favor. Por eso no. Vamos a un río. Vale. Tres. Vasco apresiopad. Tres. No hay como nos distintas. Vasco apresiopad. Tres. 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 Maisones. Se ha metido un... 200 metros, 200 metros para arriba No hay algo ahí La gente ahí comiendo y parando No, 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 no Voy a reclamar, ok Aquí no voy a dar 50 años Seguir pistas principales, después seguir pistas paralelas Ahora que significa eso A ver repíteme por favor Seguir pistas principales, después seguir pistas paralelas A ver el río Mira aquí están las dos pistas paralelas ¿Cuántos kilómetros son en total? El vaso casi 300 Vamos por del vaso El otro 200 Va a quedar encima así ¿Cuántos kilómetros son en total? No, esto no es un país pobre Pero como dice que llegamos a la pista principal Esta parece más grande que esta Ah, no Mira aquí hay hay que cambiar No, 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 no Si, no, 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 no No, 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 no ¿Cuántos kilómetros? Ah, tú no vio No, no Es decir, ahí nos vamos See, ahí, sí Sí, aquí no vio ¿Qué hacemos? ahora digo 1.86 nosotros pasamos por la izquierda de la torre ah vale ah 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 Hay que ir a la derecha Pero antes de ir a la derecha de la carretera, te paras Sigue, sigue, ¿cuántos kilómetros? La con 9, la con 10, la con 11, la con 11, 13 Y donde hay que parar, la puente y aquí nada más A ver, 32 grados, 40 minutos No hay agua Joder, ahí lo hemos entrado 25 kilómetros y llegamos acá para menos Pero de ropa, no hay camino Si, vamos a ver si está vía No, todavía No hay nada más No hay cuidado las piedras Bueno, ahí se va No hay nada más No hay nada más No hay nada más Muy buenas Son 15, 15 No hay nada más No hay nada más Está Gracias por ver el video.